¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro... En otro vídeo reacción... Sí, vale, sí, a ver, escúchame. Sí, primero reaccionamos a Tim y Bequillianita, y en cuanto... O sea, de verdad, reacciono a esto y me pongo con el bizarrap, de verdad, pero es que había que elegir una y pues he elegido esta. Tengo ganas, tengo ganas de escuchar el preview, porque obviamente lo escucha, porque reaccionamos a la preview y todo. A ver qué tal. 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 Por cierto, estuve el jueves anterior pensando que iba a salir la canción en ese momento y estuve así comiéndome la suena. Yo que no sale, no sale, no sale nada. A ver. A ver qué tal, ¿eh? Tini. A ver qué tal, Tini, ¿eh? Tini. Tini, a ver qué tal. Buenísimo. Buenísimo. Esto me gusta mucho, esto de un poquitito, un poquitito de tiquera, de vino. Un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino. O sea, literalmente la tía nos ha puesto los 10 primeros segundos de preview. Un poquitito, claro, por eso decía yo. ¿Por qué meten una canción en la de un poquitito, un poquitito? Coño, en el principio. Qué tonto, qué tonto. Es que soy bobo. Es que ya me lo decían. Es que tú eres tonto. Pues será verdad. Sigamos. La que está contigo no quiere que baje, pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje. Esto ahora parece nuestra pasarela. Pasa una, pasa dos, está bien vela. Si se va la luz, voy a prender la vela. Porque hoy no le bajamos, estamos armando una... Eh, Kucha. Kucha, ¿empezó? Esto es la definición pura y dura de temita para que lo pillen en todos los lados. Me explico. Un tema, los primeros 100 segundos tienen que enganchar. Finalmente pasan tres segundos. Un poquitito, un poquitito. Dices, ¿qué es eso? Me lo voy a escuchar. Y ya te rompe. Y ya. Y ya. Y ya te rompe. Y ya. Y te rompe ahí. Y ya. Tengo muchas ganas, lo dije en lo otro, de escuchar la parte de Becky G y Anita a ver qué hacen. A ver si le meten cositas nuevas o a ver si... Ay. Hoy parece que pecamos. Pues mañana confesamos. Mañana. Mañana nos confesamos. Nos suda todo el papo. Me gusta, me gusta. Encima, encima, el poderío, el poderío ahí. Es que... Que hoy pecamos. Mañana confesamos. Y me cago en la leche. Me cago en la leche. Voy a hacerla mal de poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Mañana nos confesamos. Ay, qué rico la pasamos. Esta noche parece que pecamos. Ve ahí un poco, ¿eh? Y ya ha salido... Ya nos han presentado a Becky y juraría que el culo de Anita. Bueno, no sé de ese culo quién es. Yo creo que es Anita. El caso. Creo que viene la parte de... Becky G. Creo que viene la parte de Becky G ahora mismo. Right now, in this moment... Becky G. No me miréis, 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 no me miréis. Jomach, perdóname, Anita. Perdóname. Me la tenía que jugar con una, digo... Viene Becky G, le da el play. Anita. Venga, hombre. Venga, hombre. Anita, venga. Venga. Vale, tengo que decir una cosa que normalmente... Bueno, sí, bueno, no lo digo mucho, pero bueno. El vídeo... Yo, un ignorante de vídeos, porque yo no tengo ni idea de cómo se hace un vídeo. Me parece como que estás... O sea, un pasito más de lo que es un vídeo convencional. ¿Sabes? En pocas palabras, son tres artistas top. Yo creo que se ha gastado una cantidad golda de dinerito. Porque se ve especialmente bien. No te lo puedo explicar, ¿no? No te puedo decir cosas técnicas porque no tengo ni idea. Lo noto que se ve demasiado bien. Fin, me callo, sigo. Eh, Anita, perdona. Y aquí va a decir otra cosa. Ay, ay, claro. Es que no... No me puedes hacer una rima a mí con la loto. Porque, entiéndeme, te llega Anita y te dice... El bebé ese conmigo se ganó la loto. Y vamos a formar... A formar... Perdón. A formar un alboroto. Claro. A mí me dice... Tiene que rimar con loto. Yo empiezo... El bebé le tocó la loto. Y ahora te voy a tocar ya a ti todo el to... Torso. Todo el torso. El torso se toca porque es bonito. Los torsos son muy bonitos, ¿eh? Venga, va. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pescamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Es un temita gordo, ¿eh? Es un temita gordo. Es que encima está bequillianita. Es que este tema es un number one. Number one. Number one. Número uno. Para los que no sepan inglés. Número uno. Va, sigamos. Bequill, bequill. 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 Ah. Claro, es que es como un estribillo. O sea, es un preestribillo en un estribillo. Que parece que es un estribillo todo y por eso parece largo. Claro, he dicho yo. ¿Por qué siguen poniendo? ¿Dónde está Bequill? Es un preestribillo tan estribillo. Es un preestribillo tan bueno que se convierte en estribillo. Perdón, estoy arqueando la espalda aquí. Para que me suene un poco. Ahí. Sigamos. Ha dicho te tengo embobado como Lele a Guaynavici. O sea, en verdad, en verdad, Lele Pons, ¿no? Que está con Guayna. Vale, entendí la referencia. Entendí la referencia y me habré olvidado de otras siete referencias. Pero bueno, te lo voy a hacer hablando por primera vez. ¿Qué crees que la galla me enteraré luego de otras cosas? Mira, yo te voy a dar claro. Yo no esperaba que... Yo no esperaba que Becky le metiera tan cabrón. Yo, o sea... En verdad, en verdad... En verdad, en verdad... Yo me esperaba que le metiera lo que le mete Becky G. Pero... Pero... Pero veo maleanteo aquí. Yo veo... Pero Becky G me... Me está dando miedo Becky G. Me está dando miedo. A mí me está dando miedo. No voy a escuchar más canciones. Me da miedo. Me parece un junte tan épico y tan... O sea, me esperaba una canción y unas partes normales. Tampoco nada fuera de lo normal, ¿sabes? En plan, un junte, tal... Y hace lo que tenga que hacer. Pero... Pero me está gustando. O sea, es... Es que últimamente hay juntes que dices... Esto tiene que ser temita. Y son unos temas de mierda. Otro, perdón. Pero bueno. Se juntan nombres grandes y hacen unos temas de mierda. Y como nos están acostumbrando a eso... En cuanto se juntan tres grandes y hacen la loto... Que es un temita bastante bueno... Te sorprende. En fin. Es que no son tres. Es que son Tini. Tini. Becky fucking G. Becky G. Y Anita. Es que no son... Que no es Tini mi prima la del pueblo. Y mi abuela. No. 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 Ah, y nos pone el final. Como el otro preview. Que te llamas lista. Por cierto, el movimiento ese del Buridanita es justo... Creo que el del envolver. Hay una parte que hace ese movimiento. Juraría. Muy bien, ¿no? A mí me ha gustado. Temita. Temita que ha... Superado mis expectativas. Me he esperado un tema bueno, pero no tan bueno. O sea... Cuidado. O sea... Vaya junte bien aprovechado. Esto es un junte bien aprovechado, tío. Bueno. ¿Qué hacemos? Espérate, ¿qué me hago? Ay. Ala. Espero que disfrutes del vídeo. Que os haya reído. Que es lo importante. Me voy a reaccionar al bizarrote quevedo. Estad atentos a lo supuesto. Y a la media os puedo subir el de quevedo y bizarrote. Tini. Muy bien, tía. ¿Qué te voy a decir? Pues todo bien. Tienes que lo haces todo bien. Becky G. Y Anita. Os quiero mucho. Seguimos pa'lante. Comentario de palabra. Rimo. Suscríbanse. Si me siguen en Twitter. Instagram. Twitch. No me vemos en la siguiente reacción. Ya está. Ya. Me piro. Les quiero. Bye, bye.